Cuervito, cuervito Ando por la arena, borracho y perdido Caramba, por una morena Cuervito, cuervito Ando por la arena, borracho y perdido Caramba, por una morena Muy apasionado, triste y olvidado He pasado solo mi vida, ando enamorado Muy apasionado, triste y olvidado He pasado solo mi vida, ando enamorado Cuervito, cuervito Yo te lo suplico, lleve este recado Si puedes para mi amorcito Cuervito, cuervito Yo te lo suplico Lleve este recado Si puedes para mi amorcito Cuervito, cuervito Yo te lo decía Tarde que temprano esa prieta Tenía que ser mía Cuervito, cuervito Yo te lo decía Tarde que temprano esa prieta Tenía que ser mía Música 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 Música